No me importa tu color, ni donde has nacido, solo veo tu mirada, que me lleva directo al corazón. Yo no quiero tu rencor, ni me sirve la rabia, solo canto a la vida, como danza, como celebración. Y no hay nada más, ni nada menos que el amor, no hay nada más, ni nada menos que el amor. Somos peces de todos los colores, narando en el mismo mar, millones de peces de todos los colores, en el mismo mar. Aunque yo no te conozca, mis ojos buscan los tuyos, se me escapa una sonrisa, y me saludas sin preguntar. ¡Hola! Bailemos juntas en la calle, juguemos juntos en el parque, al fin y al cabo estamos todos caminando bajo el mismo sol. Y no hay nada más, ni nada menos que el amor, no hay nada más, ni nada menos que el amor. Somos peces de todos los colores, nadando en el mismo mar. Millones de peces de todos los colores, en el mismo mar. Bajo el mismo cielo, en el mismo mar, seres de la tierra dispuestos a nadar en la misma dirección. La brújula, el corazón, apuntando solo el rumbo, el destino es el amor. Para poder lograrlo busquemos la solución, rompamos las barreras y abramos el interior. Nada habrá que nos divida, ni la forma ni el color, que nuestras diferencias sean razón de la unión. Nadando en la misma dirección, misma corriente, conexión del amor. Latidos definen la visión, unidos logremos la misión. Nadando en la misma dirección, aletea sin miedo y compasión. Busca el camino, olvidando el rencor, te espera un nuevo mundo de luz y de color. Te veo, te miro, te respeto, te admiro, te deseo felicidad, brillar en libertad. Me acerco, me tiendes, los brazos yo no veo. Más allá de este abrazo, el instante se vuelve eternidad. Nadando en la misma dirección. Peces, todos diferentes, millones de peces. No hay nada más, ni nada menos, que el amor. No hay nada más, ni nada menos, que el amor. Somos peces de todos los colores, nadando en el mismo mar. Millones de peces de todos los colores, en el mismo mar. Millones de peces de todos los colores, en el mismo mar. Millones de peces de todos los colores, en el mismo mar. Millones de peces. Millones de peces. Millones de peces. Millones de peces.